Este es el ejercicio 24 Me dan una ecuación, no me dicen que es, puedo sospechar que es esto Pero lo mejor es que yo haga los cálculos Además es una ecuación muy sencilla, pero al tener este término en x por y Sé que voy a tener que hacer una rotación para eliminarlo Y después, si es necesario, completar cuadrados Y obtener la ecuación canónica de la cónica que corresponda A ver, a este coeficiente, esto tiene que estar ordenado así, ¿no? x cuadrado, x por y e y cuadrado Al coeficiente de x cuadrado, a este lo llamamos alta Al del término x por y es beta y a este otro gamma Si hubiese otros términos no me importa Yo sé que voy a tener que plantear una rotación de ejes Un cambio de base tal que la tangente de 2 tita Debe ser igual a beta sobre alfa menos gamma Tita es el ángulo de rotación Beta vale menos 6 raíz de 3 Sobre alfa 7 menos gamma 13 Me queda menos 6 raíz de 3 Sobre 7 menos 13 es menos 6 O sea que me queda raíz de 3 ¿Qué ángulo tengo yo cuya tangente vale raíz de 3? Si ustedes se acuerdan la tablita de seno, coseno, tangente De 0, 30, 45 y 60 Van a recordar que 2 tita es igual a 60 grados O sea que 2 tita es igual a pi sobre 3 ¿Sí? Ese es el ángulo que corresponde a Una tangente de raíz de 3 Si no con la calculadora Lo hacen con inversa tangente Ahora, tita va a ser pi sobre 6 Pi sobre 6 equivale A 30 grados Quiere decir que si yo planteo Un sistema de coordenadas Un nuevo sistema de coordenadas X' y Y' Rotado un ángulo aproximadamente 30 grados Va, aproximadamente no Aproximado en mi dibujo El ángulo tiene que ser justo 30 grados La ecuación que yo obtenga en este nuevo par de ejes De la misma elipse En la misma elipse Esa ecuación tiene que carecer de este término O sea, este tiene que desaparecer Para decirlo más fácil ¿Está? Bueno Vamos a hacer eso Voy a plantear el cambio De base X y es Coseno de tita Menos seno de tita Seno de tita Coseno de tita Por X' y' Bueno Tita es 30 grados O pi sobre 6 El coseno de 30 grados Es raíz de 3 Sobre 2 El seno de 30 grados Un medio Un medio Raíz de 3 Sobre 2 Quiere decir que mi punto X y' será Esta fila por esta columna Raíz de 3 Sobre 2 Por X' Menos un medio De Y' Un medio De X' Más Raíz de 3 Sobre 2 Por Y' ¿Está? Ahí ya tengo Los elementos Para sustituir allá O sea que X es igual a Raíz de 3 Sobre 2 Por X' Es igual a ¿Está? Bueno Esas dos expresiones Las voy a meter Dentro de aquella fórmula ¿Sí? Vamos a ver ahora Cómo hacer las cuentas De manera muy muy ordenada Muy muy prolija Para que eso Nos dé rápidamente Y fácil A ver X es Esto E Y es Esto Digo 7X Raíz de 3 Sobre 2 Por X' Menos un medio Por Y' Todo al cuadrado Ahí voy a hacer un binomio Al cuadrado Menos 6 raíz de 3 Por X Que es raíz de 3 Sobre 2 X' Menos un medio De Y' Y ahora debo multiplicar Por Y Un medio de X' Más raíz de 3 Sobre 2 Por Y' Este término Lo agrego acá abajo 3C Y Que es Un medio de X' Más raíz de 3 Sobre 2 Por Y' Todo al cuadrado Y debe ser igual a 16 Ahí tengo toda la expresión Si Sigue acá abajo Vamos a Empezar a hacer Los binomios al cuadrado Y este producto Que cuidado Ya no es Tan directamente Como así Es un binomio al cuadrado Una diferencia Al cuadrado De hecho Tiene que desaparecer El término X por Y Y de acá También Vamos a ver si da Me queda 7 por Primero al cuadrado 3 cuartos de X' Al cuadrado Menos Doble producto Del primero por el segundo 2 raíz de 3 Sobre 4 X' Y' Más Un cuarto De Y' Cuadrado Menos 6 raíz de 3 Este por este Es Un cuarto Más Hasta ahí Hice esta distributiva ¿Si? Ahora Vamos a hacer 13 por Un cuarto De X al cuadrado Más 2 raíz de 3 Sobre 4 X' Y' Más 3 cuartos De Y' Al cuadrado Todo esto Debe ser igual a 16 Fíjense Acá hay algo raro ¿No? No se me fue Este O sea que No era una Esto no es una Diferencia de cuadrados Casi Dije una barbaridad Esto es una diferencia Esto no termina En una diferencia Cuadrada Si me hubiera Apurado Me estaba equivocando ¿Si? Yo hice la distributiva Con cuidado Este por este Este por este Este y este Y me queda eso Y no se me va El término Se me va Después Espero Si no Me equivoqué Bueno Vamos a hacer La distributiva De 7 por todo esto Y ya en columnar Acá Me queda 7 por 3 21 cuartos De x prima cuadrado De x prima cuadrado 7 por 2 14 cuartos De x prima y prima 7 por un cuarto 7 cuartos De y prima cuadrado Ahora Termino con x prima cuadrado Menos por más Menos Raíz de 3 por raíz de 3 Es 3 3 por 6 18 cuartos Por x prima cuadrado Acá tengo 3 cuartos Menos 1 cuartos Son 2 cuartos Por 6 Raíz de 3 Me queda 2 cuartos Son 12 cuartos Raíz de 3 X prima y prima Y esto con esto Es Raíz de 3 Con raíz de 3 3 por 6 18 Menos 18 cuartos De y prima cuadrado Sigo Esto por esto Es 13 cuartos De x prima cuadrado Más 13 por 2 26 Raíz de 3 3 sobre 4 X prima y prima Y acá estoy sospechando Que algo me quedó mal Porque cuando yo sume esto Acá está el error Esto debería desaparecer Ahora ya El error ya está Localizado Más 13 por 3 52 cuartos De y prima cuadrado Todo igual a 16 Fíjense que acá hice 7 por 2 14 Y me olvidé La raíz de 3 Sería 14 Raíz de 3 Cuartos Por x prima y prima Ahora sí Ahora me gustó Fíjense Acá Tengo Menos 14 cuartos Menos 12 cuartos De raíz de 3 Son Menos 26 cuartos De raíz de 3 Por raíz de 3 Estos dos Se cancelan con esto Y desapareció ese término x por y Es muy importante Hacer ordenado A ver ahora Grupo los x prima Cuadrado Tengo 21 más 13 34 Menos 18 14 A ver 21 más 13 34 Menos 18 14 14 si 14 cuartos de x prima Cuadrado A ver si me dio bien 34 menos 18 34 menos 18 Es 16 Hay que estar despierto 16 34 menos 18 Muy bien Esto desapareció Más 52 y 7 O sea el positivo Sumo primero los positivos Me queda 59 Menos 18 Me queda Menos 41 Sobre 4 Y prima Cuadrado Igual a 16 Ahí me parece De ese número No me acuerdo yo Acá hay un signo Que está mal Por eso yo tengo Los ejercicios resueltos Si no acá Por ahí la cabeza Cansada No me da Este Este Está mal Esto es positivo Fíjense donde Está el error Cuando yo hice Menos por más Esto es menos Ahí Raíz del 3 sobre 4 Menos con menos Este término es más Y me queda así Números que no me gustaban Estos 18 Y 52 Son Uff Ahí hay otra cosa 7 7 4 8 Este 52 De donde salió Este no es 52 13 por 3 Discúlpenme Es 39 Bueno 17 18 25 Y 39 64 Disculpenme los errores Pero a veces Uno en el afán De hacerlo rápido Comete errores De este tipo Si yo ahora Si yo ahora Simplifico Me queda 4 acá 16 O sea que me quedó 4x' cuadrado Más 16 Y' cuadrado Igual a 16 Divido todo por 16 Y tengo 4x' cuadrado Sobre 16 Más Simplifico Y me queda Algo conocido Muy conocido Me queda X' cuadrado Sobre 4 Al cuadrado Más Y' cuadrado Sobre 1 Igual a 1 Que es la ecuación Otra vez X' cuadrado Sobre 4 Si yo Lo muestro Esto Como un 2 Al cuadrado Tengo ese Mieje De esta Elipse Esto es una elipse Con semieje En I1 Y semieje X2 Acá En esto En X' Y' O sea que voy a tener Una elipse así Esta es muy fácil De graficar La que hemos Graficado Muchas veces Si ustedes Grafican Si ustedes Grafican Esta Con el programa S-Tesmos En la página web Desmos .com Le va a quedar La misma ecuación Porque los puntos Son los mismos Expresados En un sistema O en el otro Físicamente Por decirlo así Los puntos coinciden Lo que pasa Es que lo que están Cambiados Son los ejes Bueno Disculpen los errores De las cuentas Pero a todos nos pasa No será que una Pequeña cuenta De sumo resta Hasta la próxima